Conmemorar un año del proceso de vacunación para COVID en Barranquilla no solo es mirar, reconocer y ver con esperanza haber alcanzado durante un año siempre las mayores coberturas de vacunas COVID, sino que lo más importante es que estamos viendo en los usos hospitalarios, en la positividad, en la hospitalización en general y las UCI, la protección de las vacunas. Nuestro mensaje sigue siendo que hay que vacunarse. Nuestra invitación a los barranquilleros a la tercera dosis, dosis de refuerzo en todos los mayores de 18 años que ya tienen cuatro meses de su segunda dosis. Y un ambiente y unos momentos muy hermosos para reconocer en todo este talento humano ya más de un año estando al frente de la atención en salud de todos los barranquilleros, de todos los atlanticenses, incluso de toda Colombia. Desde Barranquilla todos ellos han atendido los pacientes que ha requerido el país que se atienda, que ha requerido la región Caribe que se atienda. Lo más importante, con muy buenos resultados en estos hospitales, en estas estructuras hospitalarias, producto de la modernización de la infraestructura y capacidad de atención en salud del distrito de Barranquilla.